Mundo Dragon Ball quiere regalarte 4 super premios por los casi 1 millón de suscriptores en el canal. Para poder participar debes estar suscrito y darle like y comentar en este video. Estaremos sorteando una laptop Apple, una Xbox One, una Playstation 4 y una Nintendo Switch. Recuerda que entre más veces comentes, más oportunidades tienes de ganar. Hola amigos de Mundo Dragon Ball. Parece que las horas siguen contadas en cuestión del anime de Dragon Ball Super. Según medios en el país de Japón. Se habla de una continuidad al terminar la película El origen de los Saiyajines. Sin embargo hay bocetos donde se puede ver como Freezer se vuelve a encontrar con todo su ejército como también un nuevo plan. Que nos dejaba entrever en el torneo de supervivencia. En cual este requiere jugar con los dioses Zenosamas y así poder estar por encima del resto. Freezer en sabía que si no unificaba sus fuerzas el universo 7 y su plan se iba a estancar. Por lo tanto esto nos deja también un sabor agridulce ya que se menciona también que Freezer aparece con su padre en esta película. Nautoshi Shida, el animador japonés de Akira Toriyama ha confirmado que la nueva película que se estrenará el 14 de diciembre de este presente año. Tendrá la animación clásica de Dragon Ball Z. El motivo se debe de que se centrarán en la historia de los antiguos Saiyajines y desean mostrar características de como lucían los antiguos Saiyajines de esa época. A continuación te contaré la historia posible y como influye este nuevo Saiyajin en la película. Analizando características, el supuesto personaje Yamoshi utiliza otro brazalete que no es similar al que se enfrenta contra el Saiyajin Goku hace mucho tiempo. En el primer planeta donde habitaban los guerreros, los guerreros eran muy salvajes y la gran mayoría tenía un corazón lleno de maldad. En aquella época se desató una guerra que duró mucho tiempo, los Saiyajines eran muy cruel. Un día el guerrero llamado Yamoshi luchó contra uno de ellos que intentaban derrotar a los Saiyajines que tenían mayor consciencia. En otros términos los guerreros que eran más razonables y buenos. Entonces Yamoshi se enfrentó contra los Saiyajines que poseen un corazón maligno, estos guerreros resultaron ser más poderosos que Yamoshi. Lamentablemente Yamoshi iba a ser derrotado, pero gracias a la ayuda de 5 guerreros luchadores de corazón puro, Yamoshi accidentalmente logra transformarse en Super Saiyajin Dios eventualmente, Yamoshi fue capaz de exterminar a la gran mayoría de guerreros malvados, pero lamentablemente tiempo después su transformación se terminaría por luchar contra muchos Saiyajines que también eran poderosos y los guerreros rebeldes le quitaron la vida a Yamoshi, el planeta finalmente estalla por las guerras que se vivían en el momento, los Saiyajines sobrevivientes se dirigen a un rumbo desconocido, finalmente los Tizufuru recibieron a los luchadores y otra vez comienza una nueva historia de los Saiyajines que años más tarde también traicionarían a los Tizufuru y el rey Vegeta fue quien destacó en esta guerra que también duró muchos años. En esta historia influye mucho el gran emperador, Freezer junto a su padre tenían en mente gobernar todas las galaxias, cada vez más el gran emperador tenía una gran cantidad de soldados. El dios destructor Viles años más tarde, despierta de un sueño profundo y habla sobre un sueño profético, Viles había soñado con el espíritu de un super Saiyajin dios tiempo después sabemos que Viles junto a Whis buscaron a los guerreros que aún sobreviven. La leyenda de Yamoshi fue el impulso del porque la especie de Freezer tenía miedo al haber escuchado sobre la historia del primer super Saiyajin y por consecuencia cada vez que Freezer pensaba o escuchaba sobre el dios tenía miedo. Actualmente sabemos que Yamoshi es el primer super Saiyajin No necesariamente yo creo que Yamoshi se enfrentó contra un enemigo muy poderoso y su fase dios se terminó y lamentablemente sabemos que Yamoshi perdió la vida, así que el Saiyajin que se enfrenta contra Goku podría tratarse de un Saiyajin que logró sobrevivir, en primera impresión este guerrero que expulsa un kiber de algo similar al ki que expulsó previamente Broly, cabe la gran probabilidad de que este guerrero fue uno de los más rebeldes que luchó contra Yamoshi y tras la guerra que duró muchos años, este Saiyajin logró sobrevivir tras la explosión del primer planeta donde habitaban. Por fin en esta película sabremos por qué el exceso de poder, realmente termina con la vida de un Saiyajin. Es el caso similar en Kakaroto quien podría morir de la misma manera por el uso excesivo de la doctrina egoísta perfecta. Sin embargo Akira Toriyama ha cambiado la historia con ello, dejando que Kakaroto quede desgastado sin energías y así evitar la muerte. En esta ocasión el villano que se encuentra es a Yamoshi y la historia sería como un flashback. La historia es diferente a la que se vivió hace muchos años, ya que incorporar a Kakaroto en esta línea del tiempo, hace que muchos pierdan la concordancia de Dragon Ball y sus sagas. Pero tú que piensas amigo Ricolino, será Kakaroto quien se quede como el super Saiyajin legendario derrotando a Yamoshi. Puedes dejarme tu opinión en la casilla de comentarios. Dejaré unos mega saludos para los que aparecen en estos momentos. Nos vemos en el siguiente vídeo papus. ¡Gracias! 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 Que ellos me regalaron la Play 4 y espero que sigan apoyando el canal de este Mundo Dragon Ball porque gracias a ellos uno puede obtener lo que uno desea para divertirse en todo su juego y seguirlos apoyando a ellos. ¿Y tú qué esperas? Tú también puedes ser un ganador cada mes con cada premio que Mundo Dragon Ball te puede regalar. Gracias a sus patrocinadores. Recuerda que cada mes realizaremos sorteos para que tú puedas ser un próximo ganador. ¡Gracias! ¡Gracias!